Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Yo te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Es hora de hacer una revolución. No pienses que ha brotado en mi cabeza el pensamiento del Che Guevara o de Fidel Castro. Tampoco estoy pensando en tomar Palacio Nacional o irme a hacer un plantón al zócalo de la capital. Esta idea de querer hacer revolución ha venido a mi mente a raíz del evangelio de hoy. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra, dice el Señor. Hay palabras de Jesús que suelen ser especialmente provocadoras. Pero vamos de a poco a poco, porque no es que tú, Jesús, nos estés invitando a tomar el camino de la violencia, pues sería incoherente pensar que tú, el príncipe de la paz, vienes a generar violencia. Jesús, tú vienes a establecer la paz entre Dios y los hombres, pero tú mismo eres consciente de que esta paz puede causar desconcierto o rechazo, sobre todo cuando no estamos preparados para aceptar tu reinado o cuando preferimos evitarlo. En ocasiones, las palabras del Señor pueden causar división en uno mismo, sobre todo Jesús, cuando éstas ponen de manifiesto la falta de armonía en mi interior. Cuando a la luz de tu palabra, reconozco mi pecado y sus consecuencias. Señor, reconozco que hay ocasiones en las que pueden llegar a incomodarme tus palabras. Pero como suelen decir los enamorados, es que no eres tú, soy yo. Así también me pasa a veces. No eres tú quien me incomoda. Soy yo y mis resistencias interiores las que dificultan aceptar ciertos aspectos de tu mensaje. Jesús, sabes que me gustaría seguir tus pasos e imitar tu vida, pero al mismo tiempo experimento una fuerza dentro de mí que, como a San Pablo, me lleva a hacer lo que no quiero. ¿Lo ves? Allí está la revolución. Allí comienza la lucha. Esta es la guerra que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Que día a día libremos esas pequeñas batallas entre la fuerza de Dios y la resistencia propia. Allí es donde tenemos que hacer revolución, para no dejarnos llevar por el impulso ciego de nuestras pasiones o de nuestros arranques emocionales, sino que en todo momento nos veamos movidos por el impulso de querer responder a la llamada del Señor. Jesús, hazme comprender cuánto me amas, para que no se apague en mí la conciencia de pecado. Que sabiendo que eres tan bueno conmigo, me duela el poder ofenderte. Y si un día caigo, no dejes que me acostumbre a estar lejos de ti. Mueve mi interior para buscarte, para pedirte perdón y recomenzar en mi lucha por intentar amarte más y mejor. Así como la palabra de Dios puede generar esta revolución o división dentro de uno mismo, también lo provoca en el entorno en el que nos encontramos. Por ello ya Jesús nos lo advierte cuando dice, He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz si me sigue, no es digno de mí. Te confieso que estas palabras se me hicieron muy fuertes y un poco difíciles de poder comprender. Jesús, no creo que te gusten las discusiones familiares. Tampoco creo que nos estés insinuando que el amor familiar no sea importante. Un testimonio me ayudó a comprender el sentido de esta expresión. No recuerdo si lo leí en algún libro o lo escuché en alguna meditación, pero aquí te lo comparto. Una madre de familia muy ejemplar llevaba una vida de piedad muy profunda. Buscaba todos los días hacer un poco de oración, el rosario, procuraba ir a misa cada que tenía oportunidad. Eso sí, los domingos en casa nadie podía faltar a la eucaristía. Pero al mismo tiempo, también siempre estaba al pendiente de todos los asuntos de casa. En una ocasión, su hija pequeña, viéndola hacer oración, le preguntó, mamá, ¿a quién quieres más? ¿A Dios o a mi papá y a mí? Esta mujer se quedó extrañada por la pregunta y en silencio buscaba la forma de poder responder. Entonces, su hija concluyó, muy bien mami, sé que quieres más a Dios, pero así está bien, porque gracias a que amas mucho a Dios, nos amas también muchísimo a nosotros. Allí está la clave. Nuestra fe y nuestro amor a Dios han de llevarnos a hacer del Evangelio el criterio de nuestras decisiones. Allí es donde hemos de poner a Dios en el centro. Esto en ocasiones puede provocar incomprensión por parte de los que están cerca de nosotros y quizá hasta contrariedades que pueden dificultar la convivencia con ellos. No pienses que hay que elegir entre Dios o los demás. Ten por seguro que cuando eliges a Dios, eliges a los demás, porque en el corazón de Dios están presentes todos. Y Dios, si algo te va a pedir, es que ames mucho a los demás. Piensa que cuando corriges a alguien buscando que mejore, estás eligiendo el criterio evangélico de la corrección fraterna. Cuando pides al otro esforzarse más, estás imitando a Cristo que le pide al hombre de la mano tullida extender su mano. Cuando alientas a que las personas no se dejen llevar por el desaliento, eres Cristo que dice al paralítico, levántate y anda. Y sí, todo esto puede provocar una revolución. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos cuando nos corrigen? ¿Cuántos hijos no hay que se molestan cuando sus padres les piden subir sus calificaciones o hacer bien sus tareas? ¿Cuántos no se incomodan cuando alguien les exige dar más? ¿Cuántos no hay que pensando que no pueden hacer las cosas se frustran cuando otros los animan? Jesús, hoy has querido provocar un terremoto en mi interior, una sana inquietud que me lleve a vivir una permanente revolución, pero una revolución de verdad, de esas de las que cambian el mundo, que cambian mi mundo y el mundo de los demás. María, madre mía, que no busque una vida cómoda, tranquila o sin preocupaciones. Pongo en tus manos mi corazón. Ayúdame a enamorarme más de Dios, para que, amando mucho a Dios, sepa querer de verdad a mis hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Y no lo olvides, que Jesús provoque una revolución en tu vida, para que tú provoques revolución en la vida de los demás, siempre movido por el amor a Dios.